En este video tutorial se va a explicar cómo hacer para ver el correo electrónico que uno recibe, cómo enviar un correo electrónico desde la aplicación de Gmail. Para eso busquemos dentro de lo que es Google, dentro de la carpeta Google, el icono de Gmail o accedemos directamente como tengo yo en este momento. Fíjense como que esta cuenta, al ser nueva, me hace alguna consulta. Aquí me hace o me pregunta si las notificaciones, los correos de prioridad alta necesitan notificación. Yo en este caso le voy a poner no gracias porque voy a acceder al correo. Fíjense que este correo es el de la bandeja de entrada, es el que yo puedo visualizar desde la computadora también. Fíjense que es el mismo. Voy a volver para atrás, así veo lo que es con esta flecha el correo en general. Y fíjense que yo aquí en la parte superior, aquí arriba, si presiono o hago clic en ese botón de las tres líneas, tengo todas las opciones. Por ejemplo, lo que sería la bandeja principal donde voy a recibir todos los correos. O donde tengo también algo muy importante, los correos que he enviado. Fíjense que estas opciones se deslizan de un lado hacia otro. Para volver para atrás, puedo presionar aquí arriba donde dice Gmail y vuelvo, fíjense, para atrás de vuelta para acceder o en la parte blanca del correo. Si quiero redactar un nuevo correo, fíjense, para enviarle a alguien, directamente hago clic aquí en redactar. Y aquí debo escribir la dirección del correo electrónico de la persona que tengo. Bien, para este caso, o en este ejemplo, vamos a escribir a servicios... Servicioscapacitacionesinfo.gmail.com La selecciono, en el asunto le pongo consulta. Y aquí le pongo, por ejemplo, cómo crear una cuenta de Google. ¿Está? Fíjense que esto es muy sencillo, es escribir, digamos, con el celular como si fuera un mensaje. Lo que sí, ahora tengo que, una vez que tengo el campo para el asunto y el cuerpo de mensaje, está bueno que uno cierre con una firma. Por ejemplo, saludos y gracias. Este, vamos a poner una coma, Emanuel. Esto es muy importante, el cierre. Y por último, una vez que tengo todo, procedo a enviarlo. Bien. Fíjense, ahí lo envío. Y si ahora yo quiero corroborar si este mensaje ha sido enviado, fíjense que me voy a ir de vuelta, ¿no? Aquí arriba, a estos tres puntos, a este botón, las tres líneas, perdón. Aquí tengo enviados y ahora me debería aparecer el correo, ¿ven? Que está aquí, que acabo de enviar a las 14, 12 minutos. Bien. Espero que les haya sido útil y hasta el próximo videotutorial.